Bueno, nosotros lo que dijimos el otro día, primero que hay que hacer las cosas paso a paso. Había que resolver la investidura de Núñez-Feyjó, se ha demostrado que no tenía viabilidad y ha sido un fracaso, y ahora en todo caso supongo que se propondrá la investidura de Pedro Sánchez y a partir de ahí serán los partidos políticos los que tendrán que hablar en primera instancia de en qué término se van a negociar los apoyos de investidura, pero que tienen que ser apoyos también para dar cobertura a una legislatura. Y en ese terreno, no solo de la investidura, sino también de dar recorrido a la legislatura, a mí me parece que es razonable continuar por una senda que ha normalizado mucho la vida social y política en Cataluña, con medidas que es verdad que fueron polémicas, como la modificación del código penal o la concesión de los indultos, pero que se han demostrado como útiles para que Cataluña respire de una manera bien distinta a lo que ocurría en el 2017. Y a partir de ahí yo creo que los problemas políticos no se pueden resolver ni solo ni principalmente con el código penal, sino que el cumplimiento de la ley tiene que ir acompañado de medidas que faciliten la convivencia y si se tiene que hablar de medidas de gracia, pues nosotros es algo que creemos que hay que abordar democráticamente, siempre y cuando sirvan para refortalecer la convivencia social y política en Cataluña y de Cataluña con el conjunto del país. En el terreno de las propuestas que han hecho públicas Esquerra Republicana y Junts, yo lo que creo es que vivimos un momento en el que hay que ser muy prudente y no se puede estar con lo que todo el mundo dice que hay que hacer, que son negociaciones con una cierta discreción, cacareando planteamientos que me da a mí la impresión de que podrían suponer una dificultad muy gorda en cualquier proceso de investidura, sobre todo si se sitúan fuera de los márgenes legales. Entonces yo recomiendo mucha precaución, mucha prudencia y ser conscientes de que si se quiere llegar a un acuerdo de investidura y de legislatura, nadie puede hacer planteamientos que cualquiera de las otras partes necesariamente tenga que rechazar, porque esto va a ser lo que encalle el proceso. Entonces yo creo que el gobierno es factible, pero creo que la posibilidad de elecciones también es factible y por tanto, como las dos cosas son factibles, creo que sería bueno no hacer muchas tonterías.